¿Qué onda Windowseros? ¡Pá, locos! ¿Cómo estamos con Windows, eh? Fijate que el video anterior fue de MiniOS Y ahora de Windows 11 Bueno, no es específicamente Windows 11 Pero es Ubuntu Y muy bien, acá estamos en la página de Ubuntu Que Ubuntu significa Windows Ubuntu Ya se deben imaginar que es un Ubuntu haciendo cosplay de Windows 11 Acá ya tenemos una imagen y esta imagen es de Ubuntu No es de Windows 11 Incluso acá se ve Dolphin, por ejemplo Que sabemos que no es de Windows, ¿no? Sino que es de KDE Plasma Y esta interfaz que estamos viendo acá es KDE Plasma ¿Será que de tantos videos de Windows Tengo que abrir un canal que sea locos por Windows? No sé, ¿vos qué pensás? Dejame ahí en los comentarios Bueno, si seguimos leyendo acá un poquito Acá dice que no es necesario el chip TPM Así que bien Esto es, a ver, en todas las distribuciones de Linux Pero sabemos que en Windows 11 Por lo menos en el oficial Es obligatorio tener TPM Bueno, sabemos que hay unas modificaciones ahí raras Que le quitan eso Porque realmente no es necesario Pero Microsoft medio que lo metió a la fuerza Para obligarte a comprar nuevas máquinas Pero bueno, no importa Bueno, si bajamos un poco Acá tenemos esta versión de Windows Ubuntu 11 Plasma Que bueno, es la versión que vamos a probar ahora Esta es la que aparece principal Así, en la página O sea, es esta que vemos acá Y es la primera opción para descargar, ¿no? Acá nos dice KDE Plasma Technology Altamente optimizado Y si bajamos un poquito más Tenemos a Ubuntu 11 Cinnamon Que recrea la apariencia de Windows 10 Por lo que vemos en la foto Básicamente son dos escritorios diferentes Uno es KDE Plasma y otro es Cinnamon El primero imita a Windows 11 Y el segundo a Windows 10 Yo ya lo instalé Así que vamos a pasar a la máquina virtual Este video es posible gracias al apoyo de Hostinger Ya sabes que si necesitas tener tu propio servidor O un hosting web Hostinger es la mejor solución Empezando por su excelente servicio También tenemos unos precios imbatibles Por ejemplo, fijate este web hosting de acá Que nos permite crear 100 páginas Tenemos certificado SSL Y además cuenta con dominio gratis La verdad que es bastante barato Pero si además aplicamos el cupón Locos por Linux Vamos a tener un 10% de descuento Ya sabes, link en la descripción Y por favor trata de usar ese link Que me vas a estar apoyando Muy bien muchachos Ya estamos en el escritorio Realmente viendo esto así Parece mucho a Windows 11 No sé si es exactamente igual Porque nunca lo probé a Windows 11 Incluso ni Windows 10 ni Windows 8 Pero por lo que he visto en fotos Es muy parecido A ver, acá tenemos el menú Ok Y vamos a abrir acá el monitor del sistema Esta vez no voy a abrir el H-top O algo de eso Porque voy a tratar de usarlo Al estilo Windows Sin tocar ningún comando Básicamente sin tocar la terminal Entonces muy bien muchachos La máquina está recién iniciada Vemos que el CPU siempre está haciendo algo Cosa que en otras distribuciones De repente siempre se queda en 0 o 1% Acá llega a picos de 6 Por lo que estoy viendo Y no estoy haciendo nada Ni siquiera moviendo el mouse Después Tamaño de disco usado Casi 13 GB Aunque En la página oficial Pide mínimo 25 GB Fue por eso que yo hice un disco de 25 Que me lo tomó ahí 24,4 Y me lo dejó instalar bien Y la memoria Estamos usando 1 GB 100 Le di 3 GB En la página dice que Lo mínimo son 2 GB Y recomendado De 4 GB para arriba Obviamente cuanta más RAM Mejor Pero igual son Recursos Muy por debajo Del verdadero Windows 11 O sea Acá si tenés 4 GB de RAM Vas a Estar tranquilo No te digo que vas a poder hacer de todo Pero vas a estar tranquilo Te va a andar más o menos rápido El sistema Y todo eso Ya con Windows 11 Aunque tengas 4 GB de RAM Estás muy justito Me parece Y bueno muchachos Vamos a revisar Qué más Después Bueno como ya saben Tenemos el menú Acá Acá tenemos bueno El Edge Que aparece ahí en el escritorio Tenemos el Dolphin Que es el gestor de archivos Está todo muy Muy lindo Supongo Vamos a abrir el Edge Que hasta ahora No lo abrí Si lo abrí En modo Live Pero desde que le instalé No toqué nada Así que bien Ahí está abriendo Eso sí Yo no lo noto Tan optimizado Como decía en la página No lo siento tan rápida A esta distro En comparación con otras distros ¿No? Bueno envía a Microsoft Si Vamos a aceptar Toda la telemetría No importa Bien a los Windows Bueno vamos a ponerlo así Confirmar Iniciar sesión No Y acá no puedo avanzar Está ok Ni siquiera tengo cuenta Ahí Pero bueno Acá estamos Vamos a entrar en Google Ahí está Funciona bien A ver Vamos a buscar Ubuntu Escribir cualquier cosa Ahí está Ubuntu Esta es la página Ustedes ya la vieron Porque ya la mostré Pero para que vean No más Vamos a poner traducir Muy bien Claro que yo lo mostré A la página toda En Con fondo negro ¿No? Y es porque toqué acá arriba Nada más Que a mí me gusta mucho más así Porque siento que me cansa Menos la vista Y bueno acá está Básicamente ¿No? Obviamente si lo quieren descargar Van acá en descargas Y listo ¿No? Era edición gratuita Está Ubuntu Y bueno Y de acá Yo lo descargué Y acá tenemos la otra versión Que era Tipo Windows 10 Muy bien Acá vamos a cerrar Revisando los fonditos Que tiene Que creo que ese ya es el de Windows 11 Tenemos este otro Que es muy parecido Después bueno Tenemos ahí algunos fondos Que están buenos Pero que no tienen nada que ver Con Windows ¿No? Pero está bueno Mira ese de ahí Está bastante bueno Me gusta En fin Hay fondos así Muy muy locos Pero bueno muchachos Vamos a dejar El de Windows 12 Bueno creo que era ese de ahí O no Pero muy parecido Bueno ¿Qué más tenemos? Acá tenemos un buscador Acá tenemos Ah los escritorios virtuales Ahí está ¿Ves? Ahí cliqueé Y demoró en aparecer Por eso digo Esta distribución Para mí No es tan ligera Como cualquier otra distribución De Linux Esta la siento más pesada Pero de repente Es para Tratar de imitar más a Windows No sé Bueno Acá después tenemos El Microsoft Teams Que ya viene preinstalado Ahí está Bueno yo ni siquiera Tengo cuenta Así que no me voy a poder Loggear Pero Sepan Que Microsoft Teams Así como el Edge Tienen versiones Para Linux O sea versiones nativas Que funcionan bien además Bueno Dolphin Que ya lo vimos Edge Y acá tenemos El Discover Que esta es La tienda de software De KDE A ver Esto es muy fácil Para quien nunca tocó Windows Esto es más o menos Como Una Play Store O una App Store Solo que Cosas así en Linux Existen Desde siempre No es invento Ni de Android Ni de nadie Sino que en Linux Ya existen cosas así Desde hace Mil años Entonces bueno Acá están las cosas A ver Queremos instalar Telegram Vamos a suponer Venimos acá Acá tenemos ahí Alguna descripción Que está toda en inglés Esperamos ahí A que cargue la imagen Acá nos dice Mira Distribuida por Windows Ubuntu Ya Acá te dice La licencia Cuanto pesa También Y cual es la versión Vamos a poner Instalar A ver acá en fuentes Ya tenemos El paquete De Windows Ubuntu Y el Snap Una cosa que no comenté Es que esto ya viene Con Snap Obviamente Es base Ubuntu Y Ubuntu Siempre viene lleno De snaps Solo que Ubuntu No usa snaps Si tiene snap Preinstalado O sea El snap Ya está corriendo Funciona Pero no viene Con ningún paquete Snap Preinstalado También tiene A Flatpak Instalado Ha fallado La resolución De dependencias Mira Esto ya No me gustó Loco A ver Vamos a darle De vuelta Buah O vamos a instalarlo Por snap Entonces Yo acostumbrado A usar la terminal Agarro O sea Yo uso El gestor De paquetes APT En este caso Y nunca Tengo problemas Con dependencias Si justo Me falta algo Lo resuelvo Pero en este Video La idea Es no usar La terminal Así que bueno Ahí simplemente Puse la contraseña Que a la hora De instalar el sistema Obviamente Tengo que crear Un usuario Y una contraseña Así que yo hice Esa contraseña Ahí bien Simple Bueno Y ahí Supuestamente Está Instalando Acá vemos Una barrita De progreso Que está en 12% Por ahora Así que bueno Vamos a esperar Muy bien muchachos Ya terminó De instalar El Telegram Por snap Lo que si noté No sé si es común De snap Pero demoró Bastante Demoró Yo creo que como Dos minutos Y me parece mucho Para instalar un programita Bueno Vamos a poner ahí Lanzar Bueno Yo no me voy a Loggear con mi cuenta Pero Para que vean Que abre Acá está Funcionando Después si lo queremos Eliminar Lo podemos eliminar Desde acá Así que muy bien Vamos a cerrar ahí Y acá está Ok Después Lo podemos buscar Acá en el menú Incluso hay un buscador Acá Escribimos Telegram Y acá aparece ¿Ves? Así que muy bien Después revisando Un poco los programas Que trae A mí este tipo De De menú No me gusta mucho O sea Acá si está bien Que tenemos algunas Cosas básicas O lo último Que usamos Pero cuando vamos Acá en All apps O sea Todas las aplicaciones Aparece todo Por orden Alfabético Y aunque eso Está bien Yo prefiero Que sea Por categoría ¿No? O sea Accesorios Sonido de video Ofimática Y todo así ¿No? Acá a mí Me resulta Medio confuso Pero recuerden Que tenemos Un buscador Entonces bueno Para que vean Los programas Que tiene Mirá Tiene el G-Parted Bueno el K3B Calculadora Mirá el KDE Connect Que esto sirve Para transferir Archivos del celular A la computadora O de la computadora Al celular Puede ser por cable Y por Wi-Fi Después mirá Acá tenemos Toda la suite De Microsoft Office Pero online Esto es el Office 365 Bueno mirá El VLC Ya estaba instalado Yo casi lo instalo De vuelta Mirá Ya viene con Steam Una cosa que no comenté Es que ya viene con Wine Y bueno Y estas cositas de acá Y no trae más Bueno locos Entré a Softonic Para intentar descargar Un programa de Windows Quiero uno chiquito Acá Bueno Voy a poner el Adobe Reader Para Windows Y vamos a ejecutarlo Con Wine Yo sé que esto es Completamente innecesario Hay programas Nativos para Linux Que hacen esto Pero Bueno Vamos a probarlo Por probar nada más Bueno muchachos Pueden ver que ahí Se está descargando La verdad que Desde Softonic Me dio problemas De ahí me mandó A la página de Adobe De ahí tuve que elegir Unas versiones Tuve que darle 10.000 vueltas Y me había olvidado Lo complicado que es Descargar Una aplicación Simple como esta En Windows A ver Que pasa si ponemos Abrir archivo Ahora hacemos clic Bueno veo que no pasa nada Así que vamos a abrir Acá el archivo Así nomás A ver Clic derecho Abrir con Wine Recuerden que la idea Es no usar ningún comando Solo hacer clics Nada más Acá mira Ponemos instalar Muy bien Vemos que ahí Ya empezó a hacer algo ¿No? A extraer archivos De instalación Yo la verdad Yo la verdad Considero que Instalar programas Así Desde la página Y bajando Instaladores Y dando Siguiente 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 Es muchísimo Pero muchísimo Más demorado Que instalarlo Directamente Desde la terminal ¿No? O sea Desde el repositorio Oficial De cualquier distribución Pero bueno Es al estilo Windows Y muchachos Dio error Acá dice Esta aplicación No se puede instalar En este sistema operativo De modo que La instalación Finalizará Ahora Consulte Los requisitos Mínimos Del sistema En Bueno Adobe.com Bla 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 Así que muchachos En este caso No pude Seguramente Con algún otro programa Se podrá La idea De usar Linux Yo creo que No es esta Y esto en realidad No se engañen Esto no es Windows Si tu idea es Usar Windows Usa Windows No uses un Linux Disfrazado De Windows Porque en realidad Te estás engañando El visual Puede ser muy parecido Pero internamente Funciona completamente Diferente Este tipo de distribución Obviamente Está dirigido A Personas Que Quieren Pasarse a Linux Y quieren tener Un entorno Que sea Lo más parecido A Windows ¿No? Y esto básicamente Es igual Es una copia Y yo creo que Si le pones Esto Así como está A una persona Cualquiera Que no sabe mucho De informática Se da cuenta Se da cuenta No No se va a dar cuenta Que esto es Linux ¿No? Porque está muy Pero muy parecido Creo que es una copia Bien hecha Pero Para un Linuxero Yo creo que esto No le va a gustar Básicamente En Linux Nosotros podemos Personalizar todo Hay muchísimas Distribuciones Obviamente Hay distribuciones Mejores que esta Y Y yo creo que Hay personalizaciones Mejores Y cada Linuxero Puede Personalizarlo De una manera Mucho mejor Que la de Windows Y no creo que Nadie se descargue Esto Que es igual A Windows Para transformarlo En algo Que no se parece A Windows Yo creo que La idea Es usarlo Así Como viene Con la apariencia De Windows Como máximo Cambiarle el wallpaper Y listo Pero Creo que esa es La idea Y el enfoque De esta distribución Así que muchachos Yo dejo el videito Por acá No se que te pareció Me parece a mi Interesante Pero Yo no lo usaría Yo prefiero usar No se Un Debian Por ejemplo O de repente No se Hasta un Kubuntu Te diría En lugar de usar esto Pero No es que le estoy tirando palo No es que no lo estoy recomendando Si lo veo interesante Pero No me gusta Windows Esa es la verdad Y no quiero usar Una distro Que Es igual a Windows Estéticamente Y recuerden Muchachos No se engañen Esto no es Windows Y si tu idea Repito Si quieres usar Windows Usa Windows No hay ningún problema Así que muchachos Yo lo dejo por acá Espero que te haya gustado O no Déjame en los comentarios Y nos vemos En el próximo video Chau Y lo de hacer un canal De Windows Pero ni en pedo No hay ningún problema No hay tampoco Aja